Una banda que acá en Río Grado tiene un poco de su trayectoria, tienen un tema con el nombre de la localidad, han grabado un video, han visitado más de una vez Río Grado. Sí, qué tal, buenas para todos. Sí, sí, tenemos un videoclip que lo grabamos la vez que vinimos acá de gira, ya vinimos un par de veces, y la verdad que siempre contentos, porque la gente nos recibe bien. Y bueno, yo como sabrás, todos los años vengo a vacacionar por acá, entonces bueno, pintó un día una canción y bueno, salió una canción que habla un poco de acá, y bueno, y una de las giras que tuvimos, justamente, firmamos el video. Bueno, siempre con ganas de volver a tener la posibilidad de sonar acá en la localidad, ¿no? Sí, sí, nos encanta, cada vez que está la posibilidad, los años pasados que estuvo ahí la cosa de venir, pero bueno, con todo este tema de la pandemia, se cortó, siempre estábamos ahí, latente a que salga la fecha, pero bueno, ya se va a dar, calculo, porque nosotros siempre estamos predispuestos a venir para acá, porque nos encanta, las veces que vinimos la pasamos genial, así que seguramente yo creo que en este año, si todo marcha bien, las cosas se mejoran, vamos a venir seguramente, o el año que viene, vamos a estar por acá. Alejandro, hablabas recién del tema de la pandemia, qué difícil fue este año para los músicos, para las bandas, sobre todo las bandas emergentes, las que se mueven mucho en el ándar de Buenos Aires, poder trabajar o poder seguir subsistiendo. Sí, sí, fue un año duro para todo el circuito de la música, del arte, digamos, en general, todo lo que es cultural, la pasaron peor mis amigos sonidistas y todo, el tema de ese la pasaron muy mal, tengo muchos amigos, pero nosotros también, nosotros tuvimos que crear un giro de 180 grados y pensar en otras cosas, por ejemplo, a lo que a nosotros nos refiere, más que nada tuvimos que pensar más en las grabaciones, meternos en estudio y hacer otro tipo de cosas que no sean practicar el vivo y ese tipo de cosas. Se cortaron los ensayos, hace muy poquito volvimos a los ensayos y bueno, ahora le estamos metiendo para grabar lo que va a ser nuestro cuarto disco en estudio, así que bueno, uno se mete de lleno en lo que se va acostumbrando, a lo que se puede, hay un par de fechas ahora a la vuelta, pero bueno, no sabemos si se van a hacer con todo esto, que sí, que no, está toda la cosa muy ahí verde y bueno, esperemos que se dé, que para pocas personas, pero bueno, que se dé. La última, estabas hablando de grabación, ¿para cuándo la gente va a poder escuchar algo nuevo de Santo Cabrón? Y nosotros vamos a arrancar a grabar el disco en febrero, mediados de febrero, pero calculo que para poquito menos de mitad de año ya tendremos el disco completo, sí vamos a tener algunos adelantos para los primeros meses ahora, para marzo, abril, seguramente una o dos canciones saldrán para que se empiecen a hacer difusión, pero el disco completo, calculo que a mitad de año, pasando mitad de año, ya van a poder escucharlo en Spotify, en las redes sociales, en YouTube, bueno, en todos los lados donde ya sabés, podés encontrarlo, y seguramente vamos a la radio de acá a mandar para, que siempre tenemos muchos amigos por acá que nos hacen la gamba, y bueno, y nos difunden por acá. ¡Gracias!